Déjame aprender bajo tus alas, dormir en tu reino, comer de tu amor, crecer a tu lado, mirarme en tus ojos, andar tus caminos, mirarme por tus estrellas, hacer mío, tu destino. Déjame sentir cuando te amas, enamorarte la mañana de tu reino, es de mi nada, déjame sentir tu abrazo de padre, tus cuidados de madre, en nosotros la potencia de tu luz. Señor, déjame vivir de tu fuente, amor de tu tiempo mío, en el cielo en mi frente, ese estoy, solo y perdido, déjame llevarme, Señor, contigo, y lo que quieres es quererte en mis hermanos, y en ellos conquistarte, comprenderte, y excusarte, poder verte, dejarme sentir cuando te amas, enamorarte cada mañana de tu reino, es de mi nada, déjame sentir tu abrazo de padre, tus cuidados de madre, en nosotros la potencia de tu fe. Déjame sentir cuando me amas, enamorarte cada mañana de tu reino, desde mi nada, déjame sentir tu abrazo de padre, tus cuidados de madre, en nosotros la potencia de tu fe.